Toyota presenta la Toyota Sequoia 2023 una full size SUV con un tamaño realmente grande silletería para 7 pasajeros disponible con motor híbrido diseñada tomando a partes de otros de los grandes modelos de la marca remembrando en la ventana trasera los modelos que están actualmente en el mercado y en el frente muy similar al de la RAF pero en diferentes dimensiones llantas deportivas y todo el lujo posible en la parte interior en cuanto a sus motorizaciones el motor gasolina tendrá 3.500 centímetros cúbicos y 437 caballos de fuerza con 583 Nm torque y un motor eléctrico de 48 caballos y un torque de 184 libras en cuanto a su batería será de 650 voltios máximos y 288 voltios el lanzamiento de esta espectacular camioneta full size es esperado en todos los lugares del mundo debido a que es hecha desde cero no está tomando partes ni está siendo desarrollada desde el modelo anterior muy bien amigos los invitamos a continuar observando esta espectacular Toyota Sequoia 2023 híbrida no olviden darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales gracias y hasta la próxima gracias 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias.